Bueno, pues ya estamos aquí, un martes más, en tu camino, en Sputnik Radio. Gracias a Inés González, mi compi en la dirección técnica. Gracias a ti por invitarme siempre. Y tenemos a una invitada que se llama Araceli Jiménez. Bienvenida. Hola, gracias. Gracias, Inma. Un placer estar aquí hoy. Me hace mucha ilusión tenerte porque llevamos encontrándonos por el cole en Garimunani desde hace ya un año y pico. Y sí que es verdad que hemos cruzado en algún momento alguna pequeña conversación, pero no te conozco. Y sí, como que tenía la sensación desde que te vi el año pasado de, guau, qué persona tan interesante. Y cuando tuve la ocasión de decirte, oye, ¿te parece? ¿Te vienes? Entonces me hace como especial ilusión y curiosidad el conocerte un poquito más. El saber cosas de ti fuera de lo que es verte con los pequeñajos corriendo todo el día. Por el cole corriendo. Vaya. Y bueno, yo desde hace un mes que empecé otra vez el programa, después del descanso de vacaciones, decidí incorporar al inicio el Momento Luciérnaga. Y el Momento Luciérnaga son unos minutitos para contar un poquito sobre las actividades que realizo. porque, claro, esto de la radio, te lo contaba hace un momento, realmente es un hobby para mí. No me dedico como profesión a la radio, aunque me apasiona. Y bueno, a lo que yo me dedico, aparte de estar haciendo el acompañamiento por la mañana en el cole con Teo, pues tengo por las tardes mi consulta y hago pues sesiones individuales de coaching, de terapia emocional y algunos grupos también. Y justamente el próximo sábado, el sábado 15, empieza una segunda edición del grupo de Mindfulness y Autoconocimiento. Y será en horario de mañana de 10 a 12. Es en Palma de Mallorca, en el espacio Almaguestal. Y todavía queda alguna plaza. Así que si a alguien le resuena la propuesta, le invito, te invito a que puedas ver un poquito sobre la temática en las redes sociales. Hay algún vídeo por ahí en Instagram y en Facebook. Y bueno, básicamente pues es una propuesta grupal de hacer círculo y compartir meditación guiada con ejercicios de hipnosis, con ejercicios de PNL, de escucha profunda. Y bueno, que será un placer contar contigo. Y eso era un poco lo que quería compartir hoy en el Momento Luciérnaga. Y cerrando el Momento Luciérnaga, ya estoy de regreso a la isla porque he estado unos días en mi tierra, en Cádiz. Y bueno, estoy así como aterrizando otra vez. Y tengo muchas ganas de escuchar un cuento. Entonces, como tú ya bien sabes, empezamos siempre con un cuento que nos trae la persona que viene como invitada. Y se trata un poco de salir de ese formato currículum, aunque luego diré un poquito de quién eres. Y siempre es bonito escuchar una versión más humana de la persona que está aquí, independientemente de lo que hayas estudiado o de la experiencia profesional que puedas tener, que es súper interesante. ¿Quién es Araceli Jiménez como ser humano en formato cuento? Genial. Me parece súper interesante porque la parte curricular es algo que se aprende y que todo el mundo puede ver y visualizar fácilmente. Pero la parte interna de una persona es lo que más cuesta llegar. Entonces, bueno, pues yo en primer lugar soy una mujer. Vine siendo niña, una niña a la que le encantaban los bebés y la que siempre le han apasionado la infancia en sí. Y bueno, cuando llegué a la etapa de mi nueva eternidad, cuando llegó aquí mi momento, fue como que me abrió una puerta secreta en mí que estaba cerrada y que ni siquiera yo conocía. Mi hijo me enseñaron muchas, muchas cosas olvidadas en mí, muchas cosas que también tenía que sanar yo como niña, como mi niña. Bueno, y ahí fue cuando empecé todo mi proceso en el que estoy ahora. Fue un poco una etapa de sanación, como he dicho antes, de mi niña interior. Y un amor hacia mi hijo que me hizo evolucionar profundamente como persona. Me enseñó muchísimas cosas importantes en la vida que pasaban desapercibidas. En la sociedad que vivimos es muy difícil tener los pies, realmente ser conscientes de las cosas realmente importantes. Vivimos con prisas todo el día, con objetivos económicos, objetivos muy fríos, muy superficiales. Y realmente no creo que nuestro propósito en la vida sea este. Para mí, pretendo dejar una huella en mi hijo, una huella con un sentido emocional. No me importaba parte económica, así que no quiero que yo tenga siempre presente todo lo que yo pueda valorar. Como te digo, darle importancia a las cosas realmente importantes en la vida. Y luego cuando llegué a la maternidad me di cuenta que como mujeres nos vemos muy solas. Que antes siempre maternábamos en tribu, venimos de millones de años. Y ahora sí que las madres nos enfrentamos a la maternidad en soledad. Total. Entonces, como madre me sentí muy sola, muy poco acompañada. Porque hay mucha falta de formación a nivel profesional, mucha falta de empatía por la sociedad todavía hacia las madres. Que creo que hacen, igual que los papás, hacen una labor súper importante. Los niños de hoy serán los que cambiarán el futuro de mañana. Entonces, sentí que mi propósito era ayudar a estas madres en situación tan vulnerable, en una situación tan importante. Como digo, para un cambio. Porque sí que creo que haya un cambio. Y mi papel, pues, sembrar una pequeña semillita para que en un futuro puedan crecer árboles grandes. Qué bueno. Se nota que ese propósito lo tienes súper integrado y súper vivo. Porque en cómo se te observa desde fuera acompañar a tus hijos, que tienes tres y una en camino, ¿no? Felicidades, por cierto. Gracias. Pues, sí, es como muy bonito, ¿no? Ver la tranquilidad, la serenidad que transmites con tres niños corriendo, chiquititos. Y eso, la verdad, que contagia de alguna manera el ambiente, ¿no? Me hace gracia ver cómo hay algunos niños que ya te conocen y que se acercan de manera natural a ti porque tú calmas. Y, bueno, eso es muy lindo de observarlo. Al final todo es energía y entonces, pues, por vibración tú estás ahí en el cole como un elemento más pacificador. Y es muy lindo. Eso siempre me ha pasado desde muy niña. Como que siempre esa energía, como tú hablas de la energía, siempre los niños siempre se han acercado a mí. Como que siempre nos hemos contagiado. La verdad que me meto mucho en su papel, ¿no? Como que me meto mucho en su visión. En realidad son energía pura, son sensibilidad, son claros, son limpios. Tenemos tanto que aprender de los niños. Y creo que si observáramos y ahí está la realidad, ahí está la verdad. Ellos tienen la verdad. Nosotros creemos que como adultos sabemos mucho. Y realmente estamos absolutamente perdidos en un mundo cada vez más oscuro. Y ellos son luz pura luz. Entonces tenemos tanto que aprender y tanto que escucharlo. Que para mí estar con ellos es como un rebalo. Es como me van abriendo puertas y mis hijos cada día es como, wow, esto no me había dado ni cuenta de que realmente estaba. O cuando se paran y observan, no sé, un escarabajo con tanta pasión. Cómo le miran, cómo disfrutan de algo tan básimo que nosotros pasaríamos y lo pisaríamos. Iríamos en otra cosa que ni siquiera observaríamos, ¿no? Lo realmente importante. Cosas tan importantes como la naturaleza, ¿no? Como el amor a la naturaleza, por ejemplo. Sí, estar completamente presente en los detalles. El otro día contaba así como anécdota que me hace mucha gracia cuando Teo se fija en algo que le llama la atención, ¿no? Por ejemplo, pues que un niño llora y está un rato repitiendo la misma frase, repitiendo la misma frase y para él es todo. Es como que él está ahí. Él está ahí y se puede mantener ahí el tiempo que para él es necesario, que para él es real, ¿no? Y claro, sí, es como un trabajo interesante y gratificante para mí el darme permiso para colocarme en ese lugar también como de mi niña y observar con inocencia y con curiosidad y quedarme ahí, ¿no? Como adulta parecería que me he quedado rayada, pero estoy ahí, ¿no? Y es muy bonito. Sí, tienen mucho, mucho que enseñarnos. Los niños tienen mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender y observar y abrir puertas, ¿no? Que estamos muy cerrados muchas veces, parece que tenemos eso la verdad absoluta y nadie la tiene, ¿no? Este mundo va cambiando, las energías van fluyendo y es bonito ver cómo podemos evolucionar, ¿no? Y mejorar. Yo en mi caso para mí la maternidad es una oportunidad personalmente. Considero que he evolucionado mucho como mujer en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, el tema laboral es muy difícil para una mujer que quiere ser madre, ¿no? Yo tenía muy claro mi objetivo, ¿no? Que en este caso era estar presente con mi hijo. Y es muy difícil volverse a colocar, ¿no? Porque la sociedad como mujer sí tienes que criar a tu hijo, pero también tienes que producir en el sistema. Y es muy difícil también quitarse esta parte y decir, vale, yo no encajo en este sistema, quiero estar con mi hijo, quiero estar presente. Es muy difícil también. Yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Para que se apoye a estas madres que quieren estar con sus hijos presentes cada día. La forma de conciliar es muy difícil. Todavía queda mucho por hacer. Vaya, claro. Yo he visto al mirar tu currículum en tu página web de Araceli Jiménez que tú eres enfermera colegiada y que luego pues ha sido, me imagino que luego, ¿no? Como formándote en diferentes especialidades como en nutrición infantil, eres asesora de lactancia. Y en redes sociales apareces como asesora de lactancia online y esa también supongo que es una de las ventajas, ¿no? Para que se pueda compatibilizar la maternidad, el maternaje con la profesión, ¿no? El darte esa posibilidad de estar desde casa haciendo lo que te apasiona, lo que tiene coherencia además con tu momento vital de madre. Y de madre además joven, de niños chiquitines, porque Cayetana tiene cinco y Guillermo tres y Jimena uno. Son muy pequeñitos todavía. Y sí que yo antes de tenerlo a ellos era enfermera asistencial en el hospital, pero sí que no me sentía de acuerdo en coherencia, ¿no? Con mi propósito, con lo que yo sentía, con lo que yo venía a hacer. Sí que enfermería es algo que me apasiona por el tema del trato con las pacientes, ¿no? La empatía, lo que podemos acompañar a un paciente. Realmente creo que esa es la función de enfermería, ¿no? La parte como más emocional, porque la parte asistencial al final puede hacerlo cualquiera, ¿no? La parte más técnica, cualquiera podría sacar sangre, hacer una vida. Pero esa parte creo que es muy mágica de la enfermería en sí. Pero realmente eso cada vez se está olvidando más y cada vez más la parte más técnica y más informática. Entonces ahí no me sentía muy en mi sitio. Y cuando llegaron mis hijos no veía irme cada día, siete horas, y que mi hijo no estuviese con su madre. Que me parecía que era muy importante, al menos hasta los seis años, cuando su mente se está formando, su mente y su personalidad. Entonces ahí fue cuando un poco vi esta parte de maternar en soledad, de que las madres, como madre me sentí que realmente no tenía formación como profesional. Y tampoco venía ningún tipo de acompañamiento, que realmente no había formación suficiente como para acompañar a la madre. Es cuando empecé a formarme, en primer lugar como madre, y luego como fue tanto lo que me apasionó, ¿no? En realidad el mundo de la alastancia, que había tanto que todavía no se sabe la mitad de las cosas. Entonces fue cuando dije, vale, este es mi sitio, tengo que acompañar a madres que están en mi situación. Y a día de hoy pues me permite estar con mis hijos, que es 100% mi objetivo. Y hasta a día de hoy pues estoy cumpliendo, la verdad creo. Me siento bien conmigo misma porque me siento en coherencia, ¿no? Con lo que siento, con el instinto, que a veces olvidamos tanto el instinto. Y es tan importante seguirlo y no obviarlo porque es el que marca, el que tiene la verdad realmente. Pues es un triunfo, la verdad que poder tener esa satisfacción interna de estar haciendo lo que toca y, sí, ¿no? Como en el lugar que toca y a tu ritmo, ¿sabes? Como respetándote, escuchándote, te felicito por ello porque eso es un gran logro. De entrada hay que saber qué quiere uno, ¿no? Y ese es como el primer trabajo, el darnos permiso para escuchar qué es lo que sí, qué es lo que no, por dónde, qué me pide el alma. Si siento que estoy viviendo en coherencia o hay algo que rechina, que dice que no, que por ahí no. Entonces es un buen ejemplo a seguir. Yo tenía curiosidad por, bueno, imagino, ¿no? Por lo que tú has contado ahora, que cuando tú fuiste mamá por primera vez, la lactancia, no sé si tú ya estabas formada como asesora de lactancia o no y con qué mundo te encontraste o con qué creencias, porque es verdad que a lo largo de las últimas décadas ha cambiado mucho la perspectiva o el, sí, ¿no? Cómo en sociedad se ve algo como bueno, como malo, como extraño y, claro, con qué te encontraste y cómo fue ese proceso personal de ir rompiendo barreras y dándote tú como tu propia voz. Sí que es verdad que esto es una cuestión de cultura, ¿no? Que va cambiando con la sociedad. Actualmente la lactancia tiene reconocimiento, aunque todavía queda mucho por hacer, pero sí que nadie duda actualmente que la lactancia materna es lo que necesita un bebé y lo que necesita la mamá también, no solo el bebé. Pero todavía queda mucho por hacer. Yo cuando me quedé embarazada de mi hija, era un embarazo totalmente deseado. Amaba a mi hija desde el minuto uno y sí que estaba muy conectada con este, como siempre he dicho desde niña, estaba muy conectada con la maternidad, ¿no? Con la mujer, me he sentido siempre como muy madre. No sé si en otra vida tenía algo que cumplir ahora, pero siempre he estado muy conectada con el tema de la maternidad. Y desde el principio yo sabía que quería dar la lactancia. No estaba formada, era enfermera, pero sí que la carrera es algo como muy olvidada. Hay un par de horas que es algo como muy genérico, pero en realidad una enfermera como tal no tiene formación en el tema de la lactancia. Entonces yo llegué como madre y claro, había leído mucho. Carlos González, por ejemplo, para mí es un referente. Me había leído todos sus libros como... Lo tenía todo a nivel mental, pero claro, luego llega el momento de la realidad, ¿no? Cuando tuve a mi hija, ella la ingresaron por histericia, estuvo en fototerapia una semana. Y a nivel hormonal también, como se desajusta todo, pues no te sientas con toda la realidad mental, ¿no? Con la verdad como ahora mismo podría razonarlo. Entonces ahí me di cuenta que como profesión, los profesionales intentaban ayudarme, pero iban en contra de lo que ellos sentían, ¿no? Desde el primer momento estaban intentando que le diera artificial. Luego la familia también intentaba, claro, vienen... Yo ahora ya desde la perspectiva, ¿no? En ese momento era una mamá leona que ataca. Pero ahora ya desde la perspectiva, pues entiendo que ellas vienen de otra generación, que lo han hecho de otra manera, que su conocimiento es diferente y su mente está muy cerrada y tampoco se puede exigir más. Pero claro, en ese momento era muy difícil para mí como yo sentía una cosa, ¿no? Un instinto muy fuerte, aparte de lo que yo ya me había formado con profesionales que realmente sí sabían. Y todo iba como en mi contra cuando yo sabía que estaba haciendo lo correcto, pero amigos, familiares, profesionales incluso, ¿no? Que en realidad estaban allí para ayudarme y para que la niña fuese bien. Todo iba en mi contra. Y yo luché contra capa y espada, la verdad. No sé en ese momento cómo tuve tanta interesa. Y bueno, a día de hoy mi hija que tiene cinco años sigue tomando el pecho todavía. Pero sí que ahí me di cuenta que realmente eso no tenía formación como profesional que yo podría estar acompañando, ¿no? Otra madre en esa planta podría estar trabajando y realmente no sabía cómo hacerlo. Entonces ahí fue cuando empecé a formarme yo. Primero me formé como asesora de la estancia y luego me formé como IBCLC para tener toda la formación posible para acompañar a esa madre. ¿Qué es exactamente lo IBCLC? IBCLC es como consultora internacional de la estancia. En otros países es un título universitario, tal cual. En España todavía no está reconocido. Pero sí que es como un profesional que tiene que cumplir unos requisitos de experiencia académica, ¿no? De horario. Es como un examen a nivel universitario. Y sí que la gente cuando necesite un profesional, pues así puede garantizarse que es un personal sanitario, que está formado realmente en la estancia. No requieren actualización cada cinco años. Es un profesional especializado en la estancia materna. Y bueno, ahí fue cuando empezó un poco toda mi andadura. Cuando me enfrenté con el muro, a día de hoy ya estoy curada de espantos, pero sí que yo ahora mismo doy el pecho a mis tres hijos. Y sí que aquí creo que todavía la cultura está más avanzada. A veces me pasa cuando vuelvo a mi tierra, ¿no? Como que me tratan de loca absolutamente. Pero bueno, yo ya tengo el papel de loca. Así que soy una madre loca, me da igual. Pero mis hijos toman el pecho hasta que ellos quieran. Y yo también. Porque es importante el papel de la madre y del bebé. Pero mientras que ellos y yo estamos felices, al resto del mundo no les importa. Así que es un poco de dónde empezó todo. Cómo me enfrenté. O ya con mi segundo hijo, pues todo fue como más rodado, ¿no? Porque ya tenía formación a nivel profesional. Ya tenía bastante capacitación. Y más la experiencia de madre, que para mí lo más importante es el tema de la experiencia. Porque puedes tener mucha formación, pero realmente lo que hay que tocar las cosas, sentirlas y ver realmente, ¿no? Cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan los bebés. Cómo lo saben hacer realmente. Creo que es algo muy, muy básico que nos han ido robando a las mujeres, ¿no? Cómo esa confianza en nosotras, esa confianza en nuestro cuerpo, la naturaleza en sí fluye. Lo hemos hecho millones de años, ¿no? Lo hemos hecho a través de millones de años. Y como el resto de mamíferos como nosotros, que no somos ni más ni menos, fluye. Todo va surgiendo. Sí que interesa, ¿no? Esta falta de confianza, este miedo, esta inseguridad. Pero es algo tan fácil como quitarse la mochila, quitar miedo, quitar inseguridad y confiar. Porque nuestro cuerpo es tan mágico que ha sido capaz de crear una vida, ¿no? Cuando nace nuestro hijo y lo vemos. Yo recuerdo cuando cogí a mi hija la primera vez, era como, madre mía, cómo mi cuerpo ha formado este ser tan perfecto, ¿no? Y si ha sido capaz de crear esta magia, cómo no va a ser capaz de alimentarlo, ¿no? Es algo que fluye. Y si algo no va bien, porque en todos los caminos puede haber alguna piedra, por ahí un profesional que pueda ayudarnos y que pueda quitarla o ayudarnos a saltarla o acompañarnos, ¿no? Darnos la mano y acompañarnos para que todo sea más fácil. Vaya. Es interesante esto que decías de que la lactancia materna es la mejor opción para los bebés y también para las madres. Que de alguna manera hay ese instinto natural y de mamíferos que te lleva a nutrir a tu cachorro y que además te empodera, porque hace de alguna forma despertar en ti esa confianza en tu cuerpo, en tu capacidad, en que eres nutridora y dadora de vida. Y eso es súper importante. Si anulamos o nos saltamos esa fase tan vital, tan importante para una mujer, que no es que nos estemos quedando sin algo, sino que es que realmente estamos restando, porque al menos yo lo siento así, ¿no? Es como si diéramos un paso atrás. Cuando justamente ese momento es para dar un salto, un salto interno de autoconocimiento y de florecer como ser. Y a mí, por ejemplo, con mi hija pequeña, con Luz, me pasó que ella estuvo tomando lactancia materna hasta los nueve meses y fue ella la que no quiso tomar más. A mí me dio una pena tremenda. Yo hubiera seguido. Pero bueno, ella lo decidió así. Era como, bueno, pues también el darme permiso para sentir lo que sentía y hacer como mi pequeño duelo de soltar y de escuchar a mi hija lo que ella necesitaba y, bueno, pues naturalizarlo también. Bueno, pues si ahora toca esto, toca esto, ¿no? Pero que tenemos derecho a sentir lo que sentimos, a escucharnos y a dejarnos guiar por ese instinto. La lactancia materna es una parte más del ciclo reproductivo de la mujer. El cuerpo de la mujer se prepara durante el embarazo ya para la lactancia materna. Nuestro cuerpo está preparado para cuando nazca nuestro hijo iniciar la lactancia materna. Está preparado para eso. Nuestro bebé viene preparado al mundo para iniciar la lactancia materna. Así que es algo que actualmente, ¿no? Pues cada madre es libre de decidir. Así que nos llaman como la cesta de la teta. Cada madre es libre de decidir. Pero yo siempre digo desde siendo consciente, ¿no? Desde que una información real es una información que no esté secada porque sí que hay muchos mitos, muchos falsos mitos y como que eso va enturbeciendo la mente de la mujer y va como dificultando su toma de decisiones. Muchas veces la decisión no es realmente de una mamá consciente de lo que está haciendo. Una vez que la mamá tiene toda la información, ella es libre de elegir lo que quiere hacer con su cuerpo, obviamente. Pero sí que nuestro papel y nuestro cuerpo está preparado y nuestros hijos vienen al mundo esperando que mamá le dé el pecho. Porque no solo alimento, que claro, hay suplementos que pueden alimentar a nuestras crías, pero estamos privando de anticuerpos, estamos privando de un vínculo emocional, de un desarrollo de la mente de nuestro hijo, ¿no? De su inteligencia, de un fuerte vínculo entre nosotros. Y luego todos los beneficiosos que tienen también para nuestro cuerpo, ¿no? Vaya. Menos riesgos de cáncer, menos riesgos de enfermedades cardiovasculares, porque nuestro cuerpo realmente se prepara para eso. Es para lo que es igual que una etapa más del ciclo reproductivo. Tal cual nuestra naturaleza, para lo que estamos preparados. A veces luchamos en contra de lo que realmente nuestro cuerpo, nuestra naturaleza está diseñada y ahí es cuando nos vamos pegando calabonazos, ¿no? Claro, es que además, como tú decías antes, hay veces que surgen dificultades y cuando no hay un profesional que nos pueda acompañar para saber de qué manera podemos ir sorteando esos obstáculos o subsanándolos o llevándolos de una manera más saludable, claro, al final la decisión es como corto y ya está, ¿no? Porque ha surgido este problema y se han sacado. Y claro, yo por ejemplo recuerdo que en mi casa, mi madre, nosotros somos seis hermanos, mi madre dio el pecho a la mayor, a mi hermana Lucía, y luego no dio el pecho a ninguno porque fue tan traumático la lactancia con la primera, la cuarentena, que ya fue como una cosa descartada en las siguientes. Y realmente no es que mi madre, la pobre como tantas otras madres, estuviera haciendo un crimen, sino que ella con las circunstancias que vivió, pues era lo que eligió con la información que tenía y la vivencia que le tocó, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya profesionales que puedan acompañar y disolver esos retos o esas dificultades, Polín, pues qué bueno, ¿no? Qué regalo el que no tengamos por qué privarnos necesariamente. A veces toca, y si toca, pues ya está, pues está bien también, ¿no? Que no, me gusta esto que has dicho, que la madre es libre de tomar su decisión, ¿no? Cuando tiene toda la información puede tomar una decisión consciente y desde su libertad, pues que podamos respetar lo que quiera que sea que elija mejor. Lo que pasa es que es eso, que muchas veces la decisión no es libre porque falta muchísima información. Realmente eso, claro, antes con la información que tenía y las cartas que tenían bajo su manga, ¿no? Pues hacían pues lo que realmente sabían o se podía, claro. Y actualmente sigue pasando esto. Encuentro madres que dentro de sus posibilidades toman decisiones pero van como encaminadas, no son decisiones, no son decisiones libres. Lo que has comentado antes de que como madre a veces también hay que sanar, ¿no? Y que perdonarse también y aprender a soltar y que nuestros hijos nos van marcando el camino, ¿no? Que a veces pensamos que nuestros hijos son de nuestra propiedad y nosotros tenemos que, ¿no? Y guiándoles realmente ellos son alma libre, que no nos pertenecen, pertenecen al mundo y vienen libremente y tienen su vida y su camino. Lo van marcando ellos. Nosotros estamos aquí para acompañarles. Y mientras que ellos tienen su ala, ¿no? Van creciendo su alita y vuelan. Y realmente en esto de la lactancia pasa un poco también. Nosotros dentro de todas nuestras posibilidades, dentro de nuestra información, ojalá maternáramos más en tribu, ¿no? Más en comunidad. Y creo que poquito a poco se van sembrando pequeños cambios. Se ven más madres, grupos de madres, mamás lactantes, que se van acompañando incluso en centros de salud, están en pequeñas tribus. Porque sí que ahora lo tenemos muy fácil todo, ¿no? Parece que podemos conectarnos con cualquier persona en un minuto. Pero realmente, como persona, ¿no? Esa conexión que hace falta, ese un abrazo, ese calorcito, ¿no? Que damos cuando estamos cerca. Y que una madre necesita tanto en su posparto, porque la realidad del posparto no es tan maravilloso, ¿no? Tanta corazón y tantas flores, que realmente el posparto es una situación de vulnerabilidad emocional. Donde nos abrimos a un cambio, conocemos, nace una nueva mujer, ¿no? Yo creo que cuando nace un hijo también nace una nueva mujer. Para mí, en mi caso, es una oportunidad de, como he dicho antes, de que se van abriendo puertas y van abriendo, cerrando otras, sanando, curando. Y es una oportunidad que creo que la vida nos da para reconciliarnos en muchos aspectos y aprender muchos otros que teníamos olvidado. Pero sí que es una situación de vulnerabilidad emocional, donde las hormonas juegan malas pasadas y donde se necesita un acompañamiento, un respeto, un apoyo, ¿no? Simplemente estar ahí, sin juzgar. Simplemente estar, respetar, acompañar. Y creo que poquito a poco se va habiendo un cambio. Sí que sé que queda mucho por hacer todavía. Y ahí intentamos sembrar algo para que poco a poco haya un mundo de luz. Yo creo que, yo por ejemplo veo a mi hijo, ¿no? Por ejemplo, Jimena nació en casa y mis hijos mayores vieron el parto. Y cómo lo ven, ¿sabes? Natural, ¿no? La naturaleza. Cómo pensamos que, como adultos, ¿no? Pensamos que empezamos a juzgar y qué pensará y se asustará. O sea, ellos realmente es la naturaleza. Somos nosotros como adultos que vamos modificando nuestra mente, ¿no? Y vamos poniendo juicios y ellos realmente es el mundo en el que viven. No tienen ese juicio, esos juicios mentales que nosotros tenemos. Y realmente, por ejemplo, en el tema de la estancia yo veo a mi hija como que para ella es algo natural, ¿no? Veo otro animal. Por ejemplo, el otro día vemos unos cerditos que, mamá, mira como nosotros, claro, somos mamíferos igual que ellos. Como que es algo natural. Creo que ella puede tener dificultades, ¿no? Piedrecita en el camino, como digo, pero su mochila no irá cargada ya de inseguridad, de miedo, ¿no? Porque es algo natural que ha visto desde bien pequeñita y que creo que eso es un regalo también para nuestro hijo, ¿no? Para que también podamos contribuir a un cambio en el mundo que en realidad creo que hay. Al menos en mi experiencia sí que siento que el vínculo con mi hija a la que pude dar la lactancia materna durante una serie de meses y de forma continuada siento que fue mucho más fuerte que con los dos mayores que, bueno, pues fue prácticamente la cuarentena y empezaron las mastitis y las historias y yo en ese momento desconocía completamente la figura de la doula o de la asesora de lactancia y fue como, bueno, pues el propio profesional sanitario te dice, no, no, hay que cortar y tú dices, bueno, pues habrá que cortar y ya está. Y sin embargo, el haber disfrutado tanto el tener a mi hija en brazos continuamente y el darle, pues, ese alimento que no era solamente nutricional como tú comentabas antes sino que era el alimentar en ambas direcciones el vínculo amoroso y para mí eso ha sido un regalo tan, tan grande y realmente lo puedo observar yo adoro a los tres y al mismo tiempo veo que se ha generado un vínculo muy, muy profundo al haber podido disfrutar de esos momentos de todos esos tiempos sin reloj de estar juntas sin que existiera nada más entonces eso para mí ha sido muy mágico yo creo que ha condicionado para bien nuestra relación y ella ya es una preadolescente y por suerte yo creo que eso ha contribuido para que para que en esta etapa que está ahora que también es una etapa con muchos retos ella tenga herramientas de vínculo para que nuestra comunicación fluya de una manera más más armónica creo que suma yo lo siento así sí, no, es así es tal cual las cosas no vienen porque sí sino que se van construyendo pequeños castillos desde que un bebé nace la estancia en ese momento es justo lo que el bebé necesita estamos cubriendo sus necesidades que realmente son muy básicas las necesidades de alimento de amor y poco más es lo que necesita un bebé realmente que mamá esté ahí en ese momento de mamá porque su cuerpo está preparado para estar con mamá y estamos construyendo pues cimientos seguros que luego cuando llegue la adolescencia pues no faltarán piedrecitas para que ese castillo vaya tambaleando estamos construyendo hasta los seis años como he dicho antes como la mente de nuestro hijo la personalidad todo se está formando y todos nuestros pasos están ayudando entonces todas las piedrecitas que estamos poniendo estamos poniendo piedras sobre la base de un castillo que claro si van faltando al final luego cuando llega la adolescencia cuando son adultos empieza a temblar y empieza creo que la relación con un hijo es algo que hay que construir no es algo que por ser padre o madre cualquiera pueda tener una relación sana con su hijo es algo que hay que trabajar yo creo que primero como madre hay que trabajarse una misma a sí mismo en primer lugar para poder ayudar a otros siempre tenemos que estar bien nosotros no puede ayudar a otra persona si tú necesitas ayuda aunque siempre estamos en continuo cambio y todos son etapas pero creo que como madre la relación madre-hijo o padre-hijo se trabaja es algo que por el hecho simple de ser madre no asegura que tenga una relación sana con tu hijo en un futuro creo que es algo que se construye que nos equivocamos obviamente yo me equivoco mil veces al día pero le digo hija perdón me he equivocado soy una persona humana y creo que es algo bonito y puedo equivocarme seguramente todo va fluyendo pero es algo que creo que tendrá su resultado en un futuro simplemente el amor vaya yo creo que es un regalo el mostrarle a los hijos que nos podemos equivocar y que no pasa nada y que tenemos derecho a equivocarnos es el darles el permiso a ellos de que también se pueden equivocar y que no pasa nada entonces bendito sea porque no puedes pregonar una cosa y luego aplicar otra en realidad el mensaje que transmites es pura incoherencia no le puedes decir no pasa nada si te equivocas pero si me equivoco yo me machaco viva como bueno pues me equivoco soy humana y no pasa nada y que bueno el poder suavizar ese látigo que traemos ya como instalado sistémicamente y el que la maternidad nos dé la oportunidad de ablandar de ser más amorosas de ser más compasivas y de darnos pues un trato más humano más amoroso y así de alguna manera también estamos dando un ejemplo coherente a los pequeños a nuestros hijos creo que a nuestros hijos la forma más sencilla de que vean con nuestro ejemplo con lo que nosotros ellos pueden decir a lo que yo diga pero no lo que yo haga decir nosotros tenemos que ser coherente con lo que queremos transmitir a nuestro hijo entonces esta forma yo creo que es una forma coherente de hacerlo realmente y como asesora de lactancia ¿con qué mitos así como más llamativos te encuentras que que los vas subsanando? hay muchos mitos extendidos con la lactancia materna hay mitos en torno al cuerpo por ejemplo el tamaño del pecho hay muchas mamás que dicen porque tengo el pecho pequeño tengo los pezones planos realmente nuestro cuerpo imaginaros la naturaleza el resto de mamíferos no se preocupan por esto porque si no la especie se hubiera extinguido una razón de supervivencia entonces todos los cuerpos están preparados para lactar este es uno de los mitos más frecuentes también mitos respecto al tema de la alimentación como restricciones en la dieta una mujer que está lactando debe seguir una dieta equilibrada saludable como cualquier otro tipo de mujer no hay alimentos tampoco que aumenten por ejemplo la producción de leche la producción de leche funciona en algo muy simple cuanto más sucione nuestro bebé más produce nuestro cuerpo algo muy simple y muy matemático más succión más producción entonces el tema de los alimentos también algo que está muy extinguido el tema también de por ejemplo de los sustos de que mamá si hay un susto se corta la leche este mito también está como muy extendido así que el estrés afecta en la cadena de producción de leche como cualquier otra cosa pero no hasta el punto de cortar la leche puede haber un punto que se corte en un momento puntual de que mamá no se encuentre bien y esto afecta emocionalmente a mamá y mamá no está bien pero no va a cortar la producción por este tema y así a grosso modo creo que estos son los metos que suele haber más extendido en relación al cuerpo también como que la leche no alimenta a partir del año o de los seis meses cada uno dice una cosa pero generalmente la Organización Mundial de la Salud que son expertos en el tema está recomendando ya la estancia materna exclusiva hasta los seis meses ningún otro alimento y de ahí al menos hasta los dos años acompañado de otro alimento una vez que cumple los dos años hasta que mamá y bebé decidan nadie más puede decidir por ello pero bueno ya están recomendando ahí hasta los dos años que su alimento fundamental sigue siendo la leche materna hasta el año es su alimento fundamental más o menos estos son los mitos más extendidos que se suelen trasladar de generación en generación incluso profesionales también lo he escuchado en algunos profesionales y respecto a a la idea de que si damos lactancia materna se estropea más el pecho o lo que sea eso es un mito tal cual mismo no sé sea muy exigente a nivel físico parece que la parte como interna no es tan importante podemos estar muy feos internamente pero da igual pero hay que estar muy bonito externamente o bueno lo que marcan unos canones de belleza de la sociedad esto también va cambiando pero realmente nosotros como mujeres nuestro cuerpo va evolucionando y todo tiene una evolución la culpa no no es de la gastancia sino de que el progreso del tiempo el proceso del tiempo va pasando nuestro cuerpo está preparado para dar el pecho y claro no va a tener el mismo pecho cuando tienes 15 años que cuando tienes 40 eso es algo que es obvio y que aunque cueste asimilar no es ni más ni más bonito ni más feo simplemente cambia el cuerpo cambia y tenemos que aceptar que nuestro cuerpo es un elemento que tenemos aquí que algo que va a desaparecer que se va a convertir en polvo yo creo que y que tiene su belleza en cada etapa también yo creo que va evolucionando en cualquier momento cuando sabes ver esa belleza pero cuando te ciñes a un canon externo que dice que tiene que ser de tal modo ahí es cuando se rompe el equilibrio porque realmente la belleza no es un canon impuesto o no debería de serlo sino que es lo natural exacto es como la naturaleza en sí pero cuando no asimilamos esa parte pues siempre buscamos culpables y ahora en este caso sería el culpable de la lactancia materna el cuerpo de la mujer cambia evoluciona y la lactancia materna como mujer es lo que hace nos aporta muchísimos beneficios por ejemplo en este caso menos riesgo de cáncer de mama conforme más tiempo se reduce la probabilidad en un porcentaje muy alto de sufrir un cáncer de mama y creo que con esto es lo que tenemos que dar nuestro cuerpo va a evolucionar es algo que se va a convertir en polvo lo que tenemos que cultivar la parte más interna como persona que es lo que va a quedar a lo largo del tiempo va a quedar en el universo todo lo que nosotros transmitamos en ese sentido el cuerpo es algo material y Araceli ¿con qué sueñas? ¿cuál es como tu visión de del mundo o de tu vida? como si la visión ideal para ti ¿cuál es tu sueño? pues mi sueño sería que mi familia tal cual la formamos ¿no? mi marido y mi hijo nos sigamos respetando y amando y contribuyendo al mundo de la forma en que lo hacemos y que poquito a poco podamos sembrar ¿no? y que a nuestro alrededor podemos disfrutar de ese amor de esos valores de esa conciencia y que haya un mundo pues más justo más más equilibrado ¿no? que no haya tantas diferencias entre uno y otro que el mundo tenga la oportunidad de ser feliz ¿no? de disfrutar la naturaleza de reír como un niño y poco a poco el mundo cambie todo vuelve a su lugar creo que esa sería mi visión de futuro un mundo para mi hijo que a veces me preocupe y que deje de preocuparme que sea un mundo sano equilibrado hecho está ¿qué le dirías a las mamás que están escuchando ahora en directo o luego en diferido que estén esperando un bebé o que estén con la idea de querer tener bebés en un futuro ¿cuál sería el mensaje como asesora de lactancia y acompañante en bueno en todos los procesos ¿no? de maternaje que es como esa nutrición no solamente en el alimento físico sino también en el alimento emocional ¿qué te viene decirles? ¿cuál sería tu mensaje para ellas? mi mensaje sería en primer lugar que conecten que logren conectar con su bebé con ella misma para sentir esa seguridad que tenemos interna esa forma de saber que vamos a saber hacer lo que necesitamos en ese momento que nuestro cuerpo y nuestra mente está preparada y en primer lugar conectar y que hay algo muy simple que va fluyendo que la naturaleza en sí igual que durante el embarazo no hemos estado preocupando si se ha formado tal que la naturaleza fluye la lactancia igual es un proceso natural un proceso de la vida y lo importante es poder disfrutarla y saber que hay profesionales que pueden acompañarnos en el camino como antes pueden darnos la mano y hacerlo más fácil si se necesita contar con apoyo y todo aquello que vaya en contra de lo que tú sientes pues directamente no tienes que luchar sino directamente copiar porque venimos aquí para ser felices para cumplir nuestro propósito y si nuestro propósito es que no no tenemos que luchar con nada simplemente seguir nuestro camino me gusta esto de que no hace falta luchar simplemente seguir nuestro camino y que cada uno siga el suyo qué bueno y respecto a los papás que también juegan un papel importante qué le dirías a esos papás porque me imagino también que tu marido también ha tenido su propio viaje en toda la maternidad o paternidad en este caso para mí para mí los papás tienen un papel clave un papel de apoyo en mi caso ha sido fundamental para toda esta construcción de la persona que soy hoy en día ha sido un apoyo fundamental y que ha visto claro mi instinto y me ha acompañado en el papel que tenía que en ese momento pues el papel de papá acompañar a la mamá transmitirle seguridad empoderarla hacer un nidito cuidar de la cueva cuidar de la cueva que no falte nada en la cueva pues que la mamá no tenga miedo que se sienta segura ¿no? esa protección ese papel de protección de papá me parece súper importante para una reciente mamá y es algo que no se debe obviar porque para mí en mi caso personal todo lo que soy ahora mismo y en parte gracias a mi marido que bueno le mandamos un abrazo un besito desde aquí a él y a todos los papás que acompañan de forma tan tan respetuosa tan amorosa y empoderando que no es nada fácil porque bueno ¿no? como que ellos también tienen su dificultad en ese sentido ¿no? el colectivo como hombres porque hay toda una inercia que va hacia hacia otro lugar también porque que no lo han vivido en la mayoría de los casos entonces tiene un mérito impresionante es difícil porque ellos también el papel que traen como sociedad pues claro viene muy cargado ¿no? de generaciones anteriores en el que el papel era totalmente diferente y es difícil que un papá pueda ser consciente de realmente cuál es su papel ¿no? todo lo que aporta a sus hijos cada día su papel ojalá cada día haya más papás que sean realmente conscientes ¿no? de que la parte económica es importante porque vivimos en un mundo donde se necesita ¿no? pero no es lo más importante ¿no? es algo que necesitamos porque vivimos en sociedad pero que todo lo que pueda aportar un papá a su hijo es emocional todo el equilibrio y ese apoyo a mamás cuidar la cueva el nido ¿no? proteger esa seguridad que bueno me encanta aportar también esa visión de honrar el lugar de los papás porque necesitamos papás conscientes y y si ¿no? como darles también el lugar para que ellos hagan su propio camino de autoconocimiento y y que tienen también derecho a a equivocarse como tenemos nosotras derecho como mujeres y como madres y que estamos aprendiendo todos ¿no? entonces partimos de lugares a veces con poca información con poco conocimiento con poca conciencia y y nunca es tarde para para iniciar ese camino de de autoconocimiento y de bueno y de acompañarnos también unos a otros de una forma más más armónica más más consciente así que eh sino como el homenaje a los papás conscientes y a las mamás conscientes desde aquí ha sido un regalazo tenerte me me encantó poder saber un poquito más de ti Araceli y y bueno ya nos queda un minutito así que si hay alguna frase que o o no sé o si quieres saludar a alguien o decir algo en este último minuto no solo hay una frase de Carlos González que me encanta que me parece bonita para terminar que Carlos González dice para mí es un maestro y dice si todos los papás supieran el valor de la lactancia materna pagaría lo que fuese por esta vacuna entonces creo que realmente el conocimiento la conciencia de lo que estamos dando para un regalo para toda la vida que bueno pues nos quedamos con eso y bueno pues el martes que viene más gracias Inés de nuevo y y bueno pues un abrazo muy fuerte para todos los que nos habéis acompañado en directo y luego en diferido el martes que viene más que tengáis muy linda semana y besitos gracias Araceli gracias Tim y